hola 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 vamos a continuar con disgaea porque aunque terminamos el juego esto no se termina aquí dejarme mirar que me curaba ok desde el último día todavía no te he reiniciado roxas o sea te tengo aquí puesto para reiniciarte después pero es que me se olvidó aparte tenía que ponerte equipación y eso y tenía que superar las pruebas para poder reiniciar el caso es que no me he acordado al próximo día lo hago lo que vamos a hacer es el subido de nivel a la heart un poquillo porque porque no ya que las misiones que vamos a hacer hoy tienen un poco más de nivel que realmente el final de verdad del juego así que eso pero bueno ya que estamos vamos a hacer con la heart también para empezar el siguiente examen de promoción ya que creo que hay hasta nivel 10 u 11 no me acuerdo exactamente pero aún queda alguna cosa por desbloquear serpientes mira que no habíamos visto hasta ahora técnicamente y más de estos creo que la equipación realmente no la he mejorado tengo lo mismo que tenía lo único que se vuelto a subir un poco de nivel por tanto las estadísticas están en seis mil algo el ataque es la única que importa dónde está la serpientilla mil y pico ok venir vosotros a mí así a esta cosa que he hecho buen trabajo como he utilizado más la espada he llegado a nivel 20 de espada no teníamos todos los ataques de espada ahora sí faltaba este que tiene elemento estrella lo cual realmente no sé en qué influye ya que creo que nadie resiste a estrella la gente es débil la estrella de por sí puede no lo sé qué más da pero esto tendría más sentido verlo cuando haya una línea de enemigos para poder atacar pero vamos son cinco casillas pa'lante de ataque lo cual es bastante útil generalmente pero mientras tanto otro meteorito de todas formas hoy vamos a ir a la tierra de los primos primero yo creo es un poco más fácil y después al mundo de los humanos si robas algo y sales con sepas lo robado si le das a quitar no conservas nada si estás en el mundo de los objetos y utilizas un gen c exit claro que lo conservas el objeto este que sirve para salir del mundo de los objetos evidentemente conservas lo robado no vamos a ver el ataque todavía porque este sigue siendo mejor para un solo objetivo o sea que no usaré tanto tanto ese ataque pero en el mundo de los objetos cuando tendremos que ir el próximo día los efectos están muy fuertes no he subido el volumen desde el otro día voy a bajarlo un poco más no entiendo por qué la música estaría tan fuerte o se supone que sigue estándolo a lo que íbamos a lo mejor tengo el micrófono un poco lejos vale vamos a ver ahora he perdido el hilo que estaba haciendo que vamos a ir al mundo de los primis y al mundo de los humanos eso es todo y el próximo día tendremos que ir al mundo de los objetos porque bueno o sea al item war que ya he ido yo varias veces por mi cuenta pero necesitamos conseguir un arma buena para poder desbloquear la mejor arma del juego y y lo más importante conseguir statistician para poder creo que alguien en algún objeto lo tenía me parece que etna tenía alguna statistician por aquí o puede que mis zapatos los zapatillas conseguir statistician porque los statistician lo que hacen es que te dan un modificador de experiencia por cada enemigo que matas básicamente 15 statistician como tienen estas botas es 15% de experiencia más que te dan todos los enemigos la cosa es que al cuando entras al mundo de los objetos y y eliminas al inocente el statistician se multiplica o sea el inocente que mates se multiplica por dos así que esos 15 statistician una vez que están que son capturados son 30 y luego se pueden fusionar hasta un máximo de en la versión original 300 y no es muy difícil conseguir 300 pero en la versión esta en la versión de disgaea complete lo aumentaron en un parche posterior a 900 inocentes o sea que se puede llegar a tener hasta un por 900 o sea hasta un más 900% más de experiencia 9 veces más de experiencia más 100% 10 veces más de experiencia te dan los enemigos al matarlo y esa es la forma de subir mucho de nivel para poder enfrentarnos a los enemigos tochos del juego de verdad que hay al final que es lo que tendremos que hacer básicamente conseguir un arma buena conseguir muchos statistician va a ser nuestra meta y enfrentarnos a los tochos jefes y se acabó a partir de 300 sí que cuentan los statistician porque metieron un parche para que sí que contara en el disgaea complete comprobado vamos a lo que vamos si queremos ir ajá ves ya he desbloqueado el el inframundo alternativo luego tendremos que hacer los siguientes exámenes de promoción pero vamos a ir yendo a la tierra de los pirnix y por ir yendo quiero decir siempre que nos dejen y cuando digo siempre que nos dejen quiero decir en esta ocasión ya no tienen alternativa porque creo que es enemigo con más nivel un 199 tenemos por ahí 163 pero al fin y al cabo sus estadísticas no puedo verlas lástima ni me voy a molestar votar lo que os salga del tijo casi me da lo mismo venir a por mí porque ahora estamos chetos no están muy en línea recta vale empecemos pero ya con las estadísticas que tengo el consejo no pueden tener más de nivel 300 o por ahí los enemigos que más así que ya no me va a hacer falta tener que fusionar a los enemigos ni nada ahora todo se soluciona con violencia y no pasa nada y de vez en cuando a lo mejor voy a tener que curar un poco al lajar pero eso es todo si me meten alguno está alterado que es lo único que me la puede liar pero por lo demás no va a haber grandísimo problema para convencer al al consejo este porque si no tener que estar pasando todas estas cosas es un coñazo increíble quien nos queda un 39 un 45 no es ni problema aunque tú tú sí te has rajado tú estabas en contra pero dijiste que no ese iba a ser un poco a lo mejor el que más problema me podía haber dado por curiosidad que estadísticas tiene 22.000 de vida pero 1.800 ataque 1.100 y pico de defensa no es pa' tanto ¿podíais estar un poquito más lejos el uno del otro? me canso de hacer dos ataques gracias solamente para que se vea hagámosle un dimensiones a este aunque el dimensiones muchos objetivos 5 pero no tiene tanto tanto ataque como no hay 7 ni como yo creo que en el Meteor Impact pero bueno esto es una técnica de espada puedo usarlo cualquiera no estoy pidiendo fondos los fondos no me hacen falta aunque podría ser una buena forma de conseguir un arma decente lo de pedir fondos ya que la tienda de armas el máximo rango que puede tener y de armaduras pero bueno a quien le importan las armaduras el máximo rango de producto y de consumidor que puedes tener es 12 con rango 12 puedes comprar armas de rango 38 lo cual son las antepenúltimas mejores el problema es que en la tienda siempre son armas normales nunca hay raras ni legendarias o sea que de todas formas te sale mejor robar pero si pedimos fondos no sé cuánto les puedo robar nunca lo he hecho podríamos pedir fondos pero bueno da igual hemos desbloqueado la tierra de los primis vamos a la tierra de los primis y luego a lo mejor es una cosa que plantearse robar fondos para comprar cosas más caras en la tienda para subir el rango artificialmente para poder comprar cosas más caras aún en la tienda no creo que te den muchos fondos no lo sé pero bueno esas siempre se niegan vamos se niegan todos vamos a la tierra de los primis estos mapas tienen técnicamente historia oye me ha curado después de la batalla aunque tampoco me han quitado mucho pero he gastado ahora sí vamos para allá ¿qué es este sitio? si os fijáis en estos mapas extra solamente aparecen siempre la Harl y Etna porque técnicamente todo esto puedes hacerlo en el propio capítulo 1 porque se desbloquea a base de consejo y si farmeas en el ítem world y todo eso puede que a estas alturas no se te haya unido ni flon ¿qué es este sitio? por favor ten cuidado esta es Priniland la tierra de los primis eso aquí es donde los primis que se escapan del inframundo o celestia vienen de hecho podría ser interesante hacer esto bastante temprano a la tierra de los primis sin embargo no te creas en otras palabras es una un sitio para para quedar para perdedores es como un refugio de perdedores yo no lo descartaría tan rápidamente he oído que hay primis rebeldes que fueron exiliados del inframundo y celestia el rumor dice que hay algunos que hasta pueden darle a un overlord problemas básicamente entonces no me aburriré vamos para allá porque los primis de aquí tienen nivel ah bueno el primer mapa no mucho pero fijaros primis de otros colores ¿qué es este? ¿qué es esto? nivel 35 40 solamente hay un problema en la tierra de los primis que no puedes hacer esto en la tierra de los primis los primis no explotan bueno muere por tus pecados porque no vas a hacer ni el huevo y es una lástima porque en otros disgaea sí que hay mapas con primis y te puedes aprovechar mucho de los primis cogiéndolos y lanzándolos o lanzando un plenitullo a los enemigos para que exploten y creen una reacción en cadena que siempre es entretenida de ver pero aquí en este juego no es el caso por desgracia el menú es distinto al del dijaea del móvil el dijaea del móvil lo hicieron después y le metieron cosas nuevas y cosas distintas así que no sé cómo es el dijaea del móvil tendrá alguna cosa diferente pero por lo general es el mismo juego vamos excepto que creo que tienes la tienda de los trucos que es muy cheto que metieron en otros disgaeas porque es más fácil para subir es más fácil para subir algunas cosas es totalmente estados alterados o sea que no es bueno aunque no ha funcionado como ya digo en estos mapas aunque en este tienen bajos niveles en el móvil tiene la chip shop yo vi macho y es una lástima que no lo metieran porque la chip shop básicamente te permite subir el nivel de los enemigos sin tener que pasar una petición en el consejo cada vez y cosas así que es un coñazo es una cosa que me quedan en el dijaea después que la verdad es que es bastante bastante útil ¿puedo matar a varios a la vez? puedo como ya digo como ya digo el resto de gente no creo que los usemos porque es inútil y no tenemos el nivel con la gente la calza cosa que estás movida el de PC bueno el de PC lo malo es que no es HD pero o sea no solo se parecen HD pero aún así está bien o sea el de PC y este es exactamente el mismo es básicamente el mismo ya está deja de bailarme en cuanto me metan alguno está alterado va a ser un por saco muy importante venir por Dios ataque normalito si tiene nivel 35 no sé para qué me estoy comiendo la cabeza el complete está bien ya digo tiene el problema de que las armas a lo mejor no me encajan demasiado la forma que les han puesto con el nombre que eso ya lo veremos en el ítem world pero ea siguiente mapa ni me voy a curar ¿pa' qué? y aquí tampoco hay nada nuevo oh no oh no 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 clonación no clonación oh mierda ¿cuántas clonaciones hay? una clonación solo una clonación vale esto es un problema vamos a ver lo que te quiero decir porque la clonación la idea es que se van a clonar Prinnis de forma infinita y la partida no va a terminar nunca claro pero y si se también puedes clonar al personaje que es que hayas sacado si clonamos a la Harl ya tenemos un problema porque puede clonar perfectamente a ti mismo y si te clonas a ti la hemos cagado porque además aparece con todas tus armas y todas tus movidas así que eso tiene que morir no ha muerto ¿cuánta vida tiene? aquí has clonado me cago y es que antes lo digo venga ya le han quedado 400 de vida no vale es un clon por turno dependiendo no puedes farmear nada de esta manera en este juego no a un clon no se le puede robar en futuros hay formas de robarle a los clones y de esa forma se aceleran mucho las cosas pero en este juego no se puede farmear a base de clones no te dan nada vale hagamos un ataque un poco más en serio knife sever muere que estoy pegando al flom ¿verdad? lo estoy pegando a la recuperación 20% gracias te iba a decir que te podía pero te han fastidiado ay mierda Pringer Beam no lo habíamos llegado a ver maldición maldita manía de saltarme las cosas a ver los disgaea hay algunos que son fácilmente accesibles en PC otros no o sea que de todas formas la versión complete es la versión de PC no le metieron tampoco realmente nada nuevo el disgaea 2 solamente está en PC con gráficos viejunos aunque tampoco está tan mal hombre le meten algún filtro de estos de texturas que creo que puedes elegir entre varios pero ojalá lo hubieran hecho versión HD también pero el 4 oyes no estaban de oferta en las rebajas de verano algún disgaea de hecho el disgaea primero PC me parece que estaba por muy poquito y por muy poquito creo que estaba por 3 pavos o algo así porque estaba rebajado bastante y luego sacaron el 4 hace relativamente poco en PC también y el 5 en PC el 4 y el 5 en PC son dos buenas opciones aunque el 5 en PC le quitaron las opciones online que tenía en Play 4 pero al 4 sí que se las han puesto lo sacaron después y le metieron alguna cosilla más aunque no gran cosa pero bueno siguiente mapa están a menos de 10 dólares todos yo creo que estaban todos por el 4 me parece que estaba por 20 pavos o por ahí eh mirar se me ha olvidado mostrar los nombres de las unidades distintas estos son Prini Reyes estos son General Prini y este es el Prini Dios aaaaaa y están aquí todos alabándole y tiene nivel 100 o sea que este Prini de los huevos tiene más nivel que el como se llame que la Ming Tong o sea que eso es una cosa que pasa y son unos cuantillos tiene un testamento ya lo sé pero no es importante o sea no voy a robárselo podría pero no voy a robárselo no 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 merece la pena porque realmente le voy a hay objetos mejores como ya digo que vamos a conseguir en breves o sea que tampoco me voy a comer la cabeza estadísticas decentes no tanta vida esperaba que tuviera más vida a lo mejor el testamento como ya digo yo tengo yo un testamento podría cambiar mi espejo de los huevos pero da lo mismo no pasa nada si realmente el nivel va a ser lo que más nos va a importar ahora mismo oye ¿puedo llegar hasta aquí adelante? un cuadradito más me haría falta si fuera una arcadia a lo mejor tampoco ni se lo robaba porque es que es que realmente no son los mejores objetos pero bueno a ver si me ataca el primidios y a ver qué me hace no se mueve ese es el Pringer Beam que no vimos antes que en el mundo de los objetos pueden soltarte en el mundo de los objetos de nivel alto pueden soltarte testamentos creo solamente por terminar el mapa ya digo no son tan exclusivos no son tan necesarios hay una producción de este juego ya pero será del Disgaea PC este no es el Disgaea PC es el Complete que realmente es el PC pero estoy en Play 4 o sea que difícil que haya una traducción la verdad es que es irrelevante vale ya os habéis matado a vosotros mismos sabía yo que me acabarían haciendo algún estado alterado pero bueno primidios y tú estos tienen nivel no mucho a lo mejor puedes hacer algo casi pero así le dejamos atacar a ver qué hace aunque tiene los atacantes primis normales básicamente oh no ha muerto da igual esto es todo mentira tenía que haberla guardado pero a ver si mataba alguien uh pues quita aunque bueno no me ha llegado a quitar más el veneno pero casi me queda para dos turnos porque me va a matar porque me va a matar el veneno me quita 600 cada turno no no sobrevivo vale no he calculado mal de todas maneras fantástico y creo que esto es el final del mundo de los primis efectivamente son solamente tres mapillas pero ya te ponen un tío de nivel 100 así que aunque sea un primi y sabéis que es lo mejor de esto ahora que hemos superado la tierra de los primis y por eso ojalá hubieran puesto antes a lo mejor de otra forma ahora los primis pueden tener distintas formas aunque solo tienen cinco evoluciones en este juego no seis como el resto de enemigos pero ya es algo no el jefe final tiene nivel 90 o sea que el primi el primi dios es mejor que el amington aunque sus ataques son mucho peores donde va a parar pero bueno aunque me ha quitado más vida que el amington quieras que no que más da aún así hubiera molado más poderlos explotar pero a lo que íbamos mundo de los humanos que era realmente lo que íbamos a hacer el otro día y después el próximo día empezaremos y cuando digo empezaremos que decir solamente empezaremos porque la prueba de los desafíos es especial y el mundo alternativo esto también lo veremos más adelante bastante más adelante primero a ver que farmear antes de poder acceder a esas dos cosas realmente pero al mundo de los humanos sí que podemos que sí que sí que os neguéis que me da igual a ver a ver qué tenemos por aquí somos cuantos lo que más me puede fastidiar es que me envenenen o algo así a lo mejor según su ataque lo podría haber que no los hemos visto es que como yo sí me he enfrentado a varios consejos de estos eso me puede envenenar pero no lo ha hecho tenemos un 209 ¿tú por qué no has venido por mí? ¿qué te has quedado ahí arriba? gracias me acaba de curar o ha curado su compañero cuando me envenene tendremos un problema pero bueno me curo y ya está que sí que vale ya no seáis pesados me han dejado un hueco aquí para salir interesante ¿qué demonios? sí que me ha curado el amarillo este no había visto nunca moverse a los amarillos qué extraño sí pues tienes nivel 71 estás rueda de gente con mucho más nivel así que te voy a matar no te ofendas pero antes que nada me voy a quitar el veneno y con un poco de suerte no me llegan a atacar y luego me puedo curar también si me llegan a atacar ni me he muerto curioso concepto ahora aquí como son ciento y la madre sí que va a hacer falta curarse y luego aquí en atacar y luego aquí en atacó puedes cambiar color a los pernis si es que no merece la pena ni el esfuerzo ¿qué haría el zorro? me gustaría que siguieras vivo tengo una forma de que sigas vivo para poder seguir curando cogerte a ti para que no te ataquen a cuántos puedo atacar a la vez 3 por ahora es el número máximo ese va a morir por el veneno esto es demasiado largo maldita democracia me acaban de paralizar aún así prefiero curarme la vida ya que ellos vendrán a por mí y esto sube de nivel pero es que esta vez tenían nivel los mamones ya tenemos suficiente tú vuelve a casa a los tíos estos son mutancorros 10.000 de vida le quedan casi nada que sí que sí esto va a ser una carrera de fondo ya está gracias por Dios lo que cuesta ya está no se ha visto ¿eh? otro premio dame, dame, dame dame, dame ah otro anillo real ¿eh? no tenía yo ya uno de estos no es que el icono es el mismo que otro de las cosas que tenía bueno tú dame no lo voy a usar tengo podía haber hecho que fuera raro da igual si voy a coger mejores objetos si da igual eh a lo que íbamos el mundo de los humanos podría resultar durillo ah he cambiado otra cosa por cierto eh lo voy a mostrar antes de nada aunque estoy en dificultad de los enemigos la mínima posible o sea que esto van a ser irrelevante pero para farmear básicamente lo que he hecho ahora es si os fijáis en cómo os tengo distribuido a la gente yo el una andrew los de antes pero ¡eh! riazor santiago y powerblade han aparecido solamente para esto y he reorganizado las habilidades de todos vosotros para que tengáis bravehard lo primero y spamear esto así y conseguir la máxima potencia para hacer el ataque este y vais subiendo de nivel nada más que a base de darle bravehard a la har pero esto en el máximo nivel los enemigos tienen nivel 200 aproximadamente o por ahí y pues es una forma de subir ahora resisten bastante por eso tengo que meterme 5 buffos de fuerza para que justo sea el doble de ataque así que mirad no he tenido que resucitar a ningún PRI ni nada son gente que seguía viva pero como teníamos ya gente de ese elemento no estábamos utilizando a lo mejor os cambio de elemento para mostrar los tipos de elemento los ataques que no hayamos visto de ciertos tipos de elemento porque omega no es el mejor ataque de fuego ni de viento así que bueno vamos al mundo de los humanos con un poco de suerte ya digo el tener gente que me buffe podría marcar la diferencia el mundo de los humanos es más difícil que la tierra de los primis aunque también son poquitos mapas así que puede que no tardemos mucho por cierto este mapa sí que hay que desbloquearlo al final del juego el resto de mapas optativos se pueden desbloquear desde el principio del juego por lo tanto solamente sale en el este mapa solamente se desbloquea porque un tío te dice oye y si vamos al mundo de los humanos nosotros así que esto es suponiendo que no hemos llegado a ir a celestia nunca vale que en su lugar hemos decidido venir aquí es historia alternativa así que este es el mundo de los humanos vaya sitio más sucio y stagnant sería como pasivo como inactivo inactivo que vas a hacer ahora creo que voy a visitar a nuestro amigo el general carter realmente eres vengativo príncipe que hay de lo de ir a ver al serafín ya hemos ido pero eso es una realidad alternativa no lo pienses mucho flon luego 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 vamos tengo que infundir terror en los corazones de esos estúpidos humanos aunque esos estúpidos humanos nivel 70 para empezar ah por cierto esto es hay un nivel 95 este tío random ya es mejor que el serafín y que arma llevas es legendaria no recuerdo que rango pero estas armas no tienen mal rango pero esto si lo piensas son las fuerzas de defensa terrestre esto debería ser un banco y estos son ladrones saliendo del banco eso es lo que está ocurriendo estamos interrumpiendo un robo a un banco hablando de robar no voy a robar eso tampoco dejarme que yo robaré básicamente estamos buscando una espada que se llama espada cósmica o algo así cosmic sword y necesitamos que sea legendaria realmente si queremos desbloquear la mejor espada del juego o sea que la mano que tenemos de super rango del copón ahora odyssey como se llama la mejor pistola o sea creo que tenía yo una guía por aquí con el rango de las armas la odyssey no será la pistola de rango 39 ¿verdad? sería mucho os lo digo un segundo técnicamente si quisiéramos coleccionar todas las armas de rango 40 que son las mejores hace falta una arma legendaria de rango 39 para poder acceder a ella y el caso es que no me acuerdo como se llama la pistola cosmic blade es la la espada que estamos buscando ese es rango 31 entonces nada pero dejarme mirar un momento la pistola que buscamos se llama infernal si no si infernal infernal gun pistola infernal es el rango 39 es la que estamos buscando si si quisiéramos la mejor pistola del juego pero la verdad es que no voy a conseguir esas armas de rango 40 me temo no creo que lo haga solo voy a conseguir la espada porque la espada es especial es más especial que las otras pero bueno de futuros disc gaeas ya veríamos porque son largos cada vez son más largos y tienen más posjuego cada vez que van no haré dos disc gaeas seguidos o sea futuro habría que hacer alguna otra cosa entre medias de dos disc gaeas pero bueno tenemos que ir a liarla así que vamos a liarla que estoy perdiendo un tiempo semi valioso porque hemos visto una pistola legendaria y la gente estaba viéndoselo a caos dios mío es legendario que es eso estáis mucha gente en línea recta ¿no? porque creo que puede ser el momento de hacer una de estas a lo mejor tendría que haber me bufao quieras que no el tío de nivel 95 va a dar problemillas bueno tiene un montón de puntería o sea que va a pegar fuerte pero no tiene mucha defensa habría que ir pensando qué hacer después de este disc gaea porque técnicamente y digo técnicamente con comillas aéreas no queda mucho hubiera molado que los ladrones hubieran sido de un tercer bando alternativo y tuvieran que pelearse los ladrones con los defensores de la tierra también pero no solamente nos van a pegar a nosotros todos me está dando un poquito de miedo porque tengo no tanta defensa tenía una armadura por ahí que creo que no la voy a cambiar por las zapatillas voy a poder andar menos pero me está dando lo voy a necesitar vamos aunque no sé si le puse armadura etna o algo así todo está el movimiento restringido pues nada porque a partir del siguiente mapa los enemigos tienen más nivel aún por lo menos hemos cargado de nivel a dejar de ir a por etna venga que sí lo que tú digas pues ahora me enfado y me voy ahí te quedas ¿y vosotros qué? ¿nos pensáis mover del sitio o cómo va eso? a parámonos paso a meteoritos por la vida ¿cuánto nivel al final tengo? porque es que no voy subiendo de nivel los enemigos aunque tengan menos nivel que tú llegado a cierto punto te dan te dan bastante experiencia siempre mira 134 he subido 2-13 niveles en estos mapas que hemos hecho antes aunque ya no voy a subir más porque me acaban de fastidiar subir de nivel este estado alterado no lo comprendo de verdad no ni lo recuerdo ¿puedo llegar a por ti con un ataque dimensional? vaya que sí porfa venía por mí que estáis muy lejos pero voy a necesitar más defensa me estoy dando cuenta el mundo de los humanos se complica al final o por lo menos necesitaré darme más ataque todavía para matar a los enemigos antes aún perdón voy a guardar un secundete por si las moscas ahora ¿quién tenía la armadura? se la puse a flon 580 de defensa que tampoco es tanto pero me será útil en lugar de los zapatos pierdo uno de movilidad pero mira me da igual es que me están pegando y empieza a doler aunque claro no tengo mucha resistencia si me atacan con magia ahí tengo yo la mayor debilidad pero bueno ¿qué más da? continuemos neoeden y los enemigos ahora tienen nivel 80 un nivel y cuando digo uno quiero decir varios niveles 90 3 niveles 100 de aquí no pasas ah la espada dorada y 2 niveles 110 y este son 3 mapas yo creo este mundo también a ver un momento o sea que hay más gente junta y puedo atacarle a todos a la vez porque he decidido ir a por los de abajo va ya no importa pero ahí arriba los tenía para hacer un wing slayer a todos tonto de mí estate quieto jo no me puedo ni huir bueno que le den podría venir para acá por lo menos a causar un poco el caos una cosa que mola de distintos en casi todos los djaeas a los mismos ataques les cambian la animación no habíamos visto esta fecha todavía no guay por qué estáis tan lejos maldita gente con pistola ven para acá y se queda a una distancia prudencial hay muchos ataques que por desgracia no hemos llegado a ver hay muchos ataques que son muy entretenidos de la de mejorar las armas perdón dimension slash para vosotros y me estoy dando cuenta de que la gente de más adelante no está moviéndose así que dimension slash para ti también puedo curarme con total impunidad y aquí no ha pasado nada a ver cómo os pego a los tres podría hacer el braveheart también pero me gustaría ver qué tal lo hago sin ello porque en el siguiente mapa sí que tendré que usarlo evidentemente no puedo hacer este ataque porque el área está restringida ajá borras no hay manera bueno si hay si hay manera darme un poquito de impulso gracias no dimensión slash estos mapas que estamos haciendo son los mapas razonables los que se pueden hacer justo después de terminar el modo historia básicamente ah vale aún quito bastante los mapas que vienen después ya no son nada razonables por eso el próximo día lo vamos a dedicar a farmear el infierno y a mejorar la equipación porque ahora sí nos va a hacer faltar una cosa por curiosidad estos quitan eh tonto el nabo equipación el arma que llevo puesta ahora mismo cuál rango es que nunca lo he comprobado y ahora que tengo esto abierto ah esta es la rareza 29 el arma que tengo ahora mismo es la de rareza 29 vale y de base te da 470 de ataque como la he subido 30 veces como tengo unos cuantos gladiadores me da evidentemente más pero se está empezando a quedar anticuadilla y para ya digo los siguientes mapas que tendremos que hacer no nos sirven necesitamos cosas mucho más tochas y en la propia tienda te pueden llegar a vender hasta rango 28 o sea que una opción es mejorar la tienda a través de el mundo de los objetos a robar de daño no estamos mal ahora la defensa sin embargo no es para tirar cohetes por qué no combina los expertos para que sea mejor vale os explico los inocentes los puedes fusionar pero te dan lo mismo fusionados que sin fusionar vale si fusiono los gladiadores que tengo ahí tendría 136 gladiadores pero en una sola ranura que pasa que no tengo ahora mismo más gladiadores para poner o sea que es tontería y cuando tú mejoras un objeto en el mundo de los objetos los inocentes la cantidad de ranuras ocupadas por cierto inocente influye para que el arma aumente un poquito más todavía así que cuando mejoré el arma le puse las ranuras llenas de inocentes luego le puse un armaster también por mejorar la potencia del arma para desbloquear el último ataque por eso los tengo en ranuras distintas porque cuando mejore el siguiente arma que voy a mejorar traspasaré estos gladiadores a ese arma para que cuantas más ranuras con gladiadores haya más mejore el ataque base del arma en sí mismo por eso más ranuras es más mejor vámonos pero este debería ser el último mapa de este cosa y Carter vuelve los que dan experiencia y mana son importantes aunque los de mana realmente son bastante irrelevantes en este juego los de experiencia super importantes arm master también son super importantes porque te suben la maestría con el arma y también a más maestría del arma más estadísticas te sube el propio arma que se me olvida decirlo pero bueno no puedo creer que hayas por lo tanto quiero statistician y quiero arm masters no me puedo creer que hayas venido hasta aquí tu furia no conoce límites basta vale lo único que los arm master y los statistician sí que merece la pena tenerlos en solo una ranura porque tienen un cap digamos solamente puedes tener 900 statistician da igual en cuántas armas y armaduras lo tengas solamente cuentan 900 de ellos y arm master creo que cuentan 1900 o 2000 o un número similar pero bueno ya a lo que íbamos y los managers lo mismo basta de no me puedo creer que hayas venido esto aquí tu furia no conoce límites basta de quejas es demasiado tarde para intentar dialogar para escaparte de esto básicamente y en pc solamente puedes tener 300 statistician lo cual es una putada por lo que quieras que no se nota maldición solo me queda una cosa para hacer os mataré a todos carter se ha transformado en astro carter ahora la forma de astro carter es un poquito basta de cumplidos lo que sea es un poquito dudosa porque esto es astro carter es el power ranger verde este o el como se llamen y astro 2 y astro 3 o astro 1 es el como se llaman estos joder el priest ranger verde dejarme un momento que se me ha olvidado que tengo que guardar antes de esta partida el astro sud el traje astral ese es especial es 100% especial es una armadura legendaria y es única y la mejor armadura del juego es distinta esta armadura esta es un arma que es como con el pene de caballo por cierto últimamente solamente me han los live streams que hemos hecho del persona dancing y todo esos solamente me han restringido me han pillado copyright dos live streams los del persona 5 porque persona 5 evidentemente vamos a sacar cuartos del persona 5 que es nuevo pero de disgaea me han puesto dos live streams como no como no aptos para monetización y cosas de esas y son los dos en los que decimos pene de caballo casualmente así que como experimento a ver que ocurre con este pero si es un es un objeto especial como pene de caballo así que haría falta robárselo ahora porque tienes nivel 220 220 estaba seguro que tenías menos nivel yo lo recordaba con nivel 150 o por ahí pero este este traje es bueno porque te da ataque y te da y te da cosas o sea que es importante robar ese esa armadura también pasa otra cosa tío tenéis más nivel del que recordaba a lo mejor tengo que subir un poco estadísticas 4000 ok vamos a utilizar nuestra estrategia por favor escuadrón de animadoras darme bufos ahora mismo tengo 6400 decente vayamos a por astrocarter directo que si no nos roba la cartera aunque hablando de robar supongamos que aunque solamente tengo nivel 55 y si era robar tengo la mano super legendaria del infierno esto te roba la cartera y te da igual maravilloso podemos hacerlo tenemos la tecnología ahora no tenía que haber puesto a los magos justo aquí para fastidiarme futuras torres eso no ha sido muy inteligente no tiene importancia reinicio el nivel para poner a la gente en unas posiciones a lo mejor un poquito más decentes no se ha visto a ver vosotros alejaros un poquitín más llegáis todos ¿no? ¿no? no tíos compraros un poco de rango como son como estáis vosotros tres de nuevas que habéis empezado con nivel 1 no tenéis maestría con la técnica no tenéis rango ninguno para hacer el break hard con la diagonal hubieran llegado también es verdad pero bueno 12.900 de ataque es más decente ahora vamos a lo que vamos vamos a robar carteras tú lanzas bien tú decentemente uno más por si acaso uno más por si acaso vamos a lo que vamos hemos venido a robar fantástico que ni he hecho aposta ¿dónde está mi manita? astrosuite podemos robarte pep vida cachín y este arma armadura quiero decir da sin subir ninguna estadística y sin contar a lo mejor esos inocentes que tienen una cantidad de defente 1200 de ataque 717 de defente te da más ataque que defensa así que es bastante ataque esta armadura muy decente de ataque pero como ya digo solamente tienes una oportunidad para robarla que es en este mapa estadísticas varias con buenas buenas cositas 12 ranuras de inocentes lo cual es muy bueno además es legendario se puede subir 100 niveles y cuando subes los 100 niveles además son 16 ranuras para inocentes un copón lo máximo pero te vuelve tonto del culo porque te quita 450 de inteligencia y cuanto más lo mejores más inteligencia te quita pero bueno una lástima pero ve 1200 de ataque vida sin contar esos dietitian te da 800 yo creo por ahí o sea que está bien ah y te quita SP también lo cual con niveles bajos no vas a poder hacer ningún ataque pero no pasa nada vale y ahora a lo que íbamos he sacado demasiada gente maldición tendremos que ir poco a poco meteorito a meteorito quería haberle atacado a este con el máximo de ataque pero bueno y ahora veamos como mueren muchos inocentes pero tener que sacar a 5 personas para que me bucen al azar siempre es un poco incómodo de todas formas esa no es la mejor armadura del juego la mejor armadura realmente es mejor así que mirad como morís todos mirad cuantos primis vale quien haya resultado vivo o me lanza o me bufa una de dos pero hay que acabar con ese carter hay que recargar un poco el brevijar porque mira ahora solo tengo 10.000 eso no puede permitirse y tú quédate en casita rápido asiento me parece que no llego a por cárter pero podemos encargarnos de los otros dos mamarrachos o sea que por qué no os pego a los dos eh recordaba que tenían menos un poco más esto va a poder ser un poco arriesgado uh mucha vida más que un tonto eh ataques nuevos ya lo hemos visto ya lo hemos visto uno ha sobrevivido dime que llegas a la base perfecto perfecto eso me deja poder sacar a otro más y a otro mago para poder tirarme un último bufo maravilloso y tú deberías tener mucho rango así que deberías llegar oh fantástico maravilloso increíble por lo menos un turno más con el bufo bueno estadísticas perdón ¿cuánta defensa tienes? 1500 aún sin el escudo y este 1700 y vida 40.000 el esquí solamente le pego a uno es mejor pegarle a este todavía a eso es júntate así sí ahora a lo mejor tenía que haber guardado mi as en la manga de tener a dos personas vivas aún para poder sacar a un mago curandero porque ni quieras que nos van quitando vida poco a poco estás muerto como suponíamos etna también una lástima y me han hecho no ganar experiencia y reducir las estadísticas un 20% esto puede que me haga falta farmear un poquito más me voy a centrar en carter nada más o debería liberarme de los otros dos mamarrachos para que no vayan sumando los daños mamarrachos de hecho os puedo pegar a los tres pero va a ir por los pelos carter cómprate un ataque nuevo no voy a poder tenía que haber farmeado un poquito más pensaba que tenías nivel 150 no nivel 220 no te voy a engañar si no hubiera farmeado un poco más fuera de cámara aunque de todas formas creo que este mapa lo puedo llegar a hacer no vale no vale era de prueba porque pasa una cosa hay una cosa que he hecho que no tenía que haber hecho pero pensaba que iba suficientemente sobrado como para hacerla pero si esto sale bien podré mostrarlo pero es que este mapa tiene una cosa especial va ponte ahí si total da igual vamos a intentarlo una vez más siguiendo el plan que tenía originalmente que es no robar vale tenemos el ataque tenemos el lanzamiento vamos a ir directamente a por ellos tres con el máximo ataque posible y la posibilidad todavía de sacar un curandero si ni hiciera falta aunque es posible que aún tengamos que farmear un poco no es tan temprano eh eh a dónde están yendo a por el resto de gente no te tengo que matar si me disculpas eso es juntaros los tres cuánta gente me queda para poder hacer una futura torre tenía que haber guardado no puedo hacer torre puedo sacar al curandero solamente y me han envenenado ahora esta no va a ser la partida tampoco me parece a mí no el veneno es demasiado vale vamos a farmear hasta que suba unos cuantos niveles más por favor los enemigos más fuertes que tengas necesito subir de nivel y esta es la única manera al aire viniendo y yo porque recordaba que tenía nivel 150 sabía que el primi último tenía nivel 100 y eso sí que lo recordaba correctamente pero no recordaba este mapa bien date prisa por favor la democracia cuánta vida me queda poca no hace falta que esté tan cerca así los hago que se distribuyan un poquito el curandero cumplió su función venga venga daros prisa está un poco ajustado 1400 de vida se puede hacer pero es evidente que necesito mejor equipación ya ok esto es un sin dios vamos a llevarnos bien coge a la harla un segundo gracias aunque esperaba que murieras porque así aterrizaba en el medio de los tres ahora va a ser más difícil atacarles lo haremos aquí podría coger a los enemigos pero esta opción es ligeramente más segura ah queda otro tonto ¿por qué sois tan lentos? es que esto solamente se mueve en dos casillas nivel 112 ya vendrá vamos a asegurar con un poquito de ataque me he gastado todo el SP prácticamente en esta partida se han revelado muchos más de los que esperaba y con mucho nivel desgraciados ya está enemigos al máximo nivel tenemos dos opciones para subir de nivel una opción la de siempre Jotunheim frío asqueroso enemigos nivel 110 todos 9 enemigos nivel 990 se puede hacer perfectamente el truco de la invencibilidad aquí no pasa nada tenemos suficiente ataque lo único que este mapa no me gusta repetirlo mucho porque es un poco cansino tener que estar lanzando los enemigos unos a otros todo el rato y la otra opción que es mucho más rápida ahora lo veremos nota mental tengo que intentar que el resultado final sea una necomata no una sucubus porque la sucubus se puede curar a sí misma y eso es peor deja de hacer esa patada porque no os puedo me sacáis del triángulo para lanzaros ok vamos a hacer esto medianamente rápido cuando llegara a nivel 200 debería tener de sobra para pegar una paliza a Carter todo listo ven a por mí gracias necesito que venga por mí pero bueno me he movido un poco demasiado lejos tengo nivel 142 ahora mismo ah podía haber intentado hacerlo del triple de experiencia también pero bueno eso es ahí te quería llover este mapa también es bueno para subir la maestría con el arma porque las necomatas hacen muchos contraataques y si tu personaje tiene bastantes contraataques que le subí lo de los contraataques por cierto también fuera de cámara pues subes maestría con el arma quieras que no a base de hacer contraataques siempre que no te lance lejos y no puedas hacer contraataques de todas formas esta no es la mejor partida para subir experiencia he hecho ¿cuánto nivel tenía? 142 he dicho creo ¿no? ahora he subido dos niveles no merece la pena necesitamos necesitaría técnicamente más estatisticia además me los acabo de quitar porque me he quitado las zapatillas el otro nivel es el cementerio estelar 1 ese método es bueno para subir a personajes nuevos lo que pasa es que tiene nivel 190 205 bastante defensa yo con un wing slayer ahora mismo creo que no los mato cataplum de dos wing slayer los mataría por eso tengo a mi escuadrón de magos a los cuales les he puesto break hard en la primera ranura para hacer esto rápido cojo a la hard lo pongo en posición tú no eres un mago tengo a todos los magos seguiditos para poder spamear la x y ya está como tienen solamente dos de rango de alcance los tengo que poner más o menos así break hard break hard break hard etc y si todo va bien creo que ya los mataba de una pero antes tenía que hacerlo aún así a los ataques cataplum y repetir el nivel aún así no es la mejor partida para subir de nivel todavía pero bueno 147 he subido unos cuantos nivelcillos he subido tres no te creas que muchos más necesito statisticians o si no tendremos que buscar otra forma distinta de hacer el nivel pensaba que tenía las estadísticas para superarlo de sobra me confié hagamos esto un par de veces más pero aún así voy a equiparme las zapatillas de nuevo al fin y al cabo no me está dando ataque la armadura 19 statisticians ya es algo ¿dónde están mis zapas? eran 15 bueno 15% más de experiencia la verdad es que no va a ser una gran diferencia pero bueno eso tenemos que farmearlo super urgente el próximo día puedo probar pero claro con máximo nivel no sé si voy a poder hacer la partida de celestia donde hay 100% extra de experiencia o ¿qué otra partida había? había algunas partidas con 100% de experiencia que a lo mejor me podía aprovechar no sé pero esto es una cosa que hay que hacer mucho o sea que ahora es cuando llegamos al farmeo de verdad esto es en lo que vas a dedicar la mayor parte del tiempo 954 no estoy subiendo demasiado suficientemente rápido quería mostrar esto hoy la alternativa podría ser tengo varias otras partidas cargadas con más nivel solamente para mostrar este final sin tener que hacer el farmeo así ahora poner otra de las partidas que tengo y repetir ese nivel solamente para mostrarlo una vez más siempre hay que farmear más y mejor 158 ya digo no va a ser suficiente y voy a terminar en breves y quiero mostrar eso de todas formas como ya digo no va a tener mucha importancia no completar esa partida en esta en esta ranura de guardado ya veremos por qué cata crocker vale es evidente que necesitamos mejores cosas otro statistician 161 me llevaría un par de horas llegar al nivel 200 no menos la verdad media hora a lo mejor larga para llegar al nivel para poder superar la partida esta con facilidad pero bueno lo que vamos a hacer es esto lo dejaré para otro día vamos a hacer el mundo humano pero vamos a hacerlo desde otra partida guardada que tenía preparada van a ser bastantes spoilers no spoilers spoilers de armas y cosas así otra partida que tengo donde está bueno la otra partida en la que tengo la opción de hacerlo es mi nivel 3765 esto es una partida que tengo preparada por si acaso es una partida que tengo preparada justo para poder hacer todos los jefes especiales del juego y esto tiene mejor equipación digamos y el nivel evidentemente bien razonable sigo teniendo el exodus de nivel 30 de hecho aquí algunos personajes están sin reiniciar de hecho creé un mago extra llamado para poderme dar buffos y a base de dar Braveheart ha subido a nivel 147 o sea que eso aquí hay gente creo que que está viva que no debería estar viva y cosas así pero tenía que hacer la estrategia de los 5 magos también pero bueno vamos a suponer ignorar el resto de partidas que hay extras vamos al mundo humano y aquí porque aquí está sin superar no puedo creer que haya llegado hasta aquí con más nivel que la hostia esa es la espada la espada cósmica esta es el arma de rango 39 legendaria la que digo que queremos buscar en el mundo de los objetos para robar y todo eso a ver una cosa se me ocurre una idea para hacerlo a lo mejor un poco más justo con enemigos superpoderosos ¿qué ocurriría? ¿cuánto nivel tienes? por curiosidad vamos 690 940 1140 vale no aún así no va a ser ningún desafío pero vale ah sí en esta partida guardada lo tengo los efectos puestos más rápidos por más farmeo he hecho evidentemente así que pero tengo activadas las cosas bueno lo voy a poner como lo tengo aquí hagamos lo nuestro aún así no me muevo bastante porque no tengo la armadura que me da movimiento ah esta es la lanza de rango 39 es Longinus es el personaje que te habla sobre las armas en este juego pero dorado porque es legendaria ignorémoslo también hagamos esta partida con números perfectamente normales y esto es a donde quiero llegar esto es básicamente ¿os acordáis cuando al principio alguien dijo ah menos mal un juego con números normales sí creo que no podías andar más desencaminado disgaea nunca ha sido de ser cosas sutiles este personaje ya digo está más o menos en el nivel justillo para poder hacer todo el contenido pero el próximo día volveremos a la partida normal de todas maneras esto ya digo lo tengo para emergencias no pueden ni pegarme la mayoría de las veces por el esquivar y si me pegan les da igual pero el próximo día tendremos que centrarnos en mundo de los objetos y subir de nivel a lo loco o sea que va a ser un poco diferente ¿cómo os mato? con una furia que hace tiempo que no lo hacemos casi vas a morir del contraataque 123.000 fácil ni siquiera te ponen en la cantidad de dinero que te dan ahí arriba te dicen mucho has ganado mucho dinero eso es todo y te ponen superala ya está y hemos superado el nivel de forma completamente legal papá como ya digo en este mapa si que puede salir otra gente no llores Jennifer todo esto ha sido por el bien de la tierra y no os preocupéis yo me encargaré a partir de ahora ¿qué? ¡hey espera no puedes! ¿por qué no he ganado la batalla? para el vencedor es la recompensa eso es algo lógico ¿qué ha pasado con nuestros planes de ir a visitar al serafín como ya digo esto es alternativo esto es un final alternativo o sea que si vas a la tierra y completas el último mapa técnicamente se supone que no ha sido nunca ver al serafín así que este es el tercer final del que hablaba y otra canción distinta ¿qué ocurre? es un final como es un final no puedes continuar después de ver este final así que no puedes derrotar al serafín no puedes hacer más mapas extra sin empezar un ciclo nuevo por lo tanto no puedes robarle la armadura especial a Carter sin tener que empezar otro ciclo nuevo aposta y empezar desde el principio otra vez esta es el himno de la heart esta es otra canción bastante buena en el que te haces con el poder de la tierra porque sí pero como ya digo no podemos tener esa armadura robársela es irrelevante porque no podemos continuar con el resto de mapas extra salvo que quisiéramos empezar de nuevo y me parece que no pero bueno lo vamos a dejar aquí cuando termine la canción que la canción es buena aunque no es Maicon no es mi camarada mañana no sé si voy a hacer live stream porque voy a tener que hacer bastante farmeo quiero subir un poco más de nivel antes de poder ir al mundo de los objetos para robar objetos ya que nos hará falta algo de nivel aún así pero el próximo día va a ser mucho mundo de los objetos ya veremos si mañana ha pasado pero seguramente sea pasado mañana y Puede que también visitemos La cueva de los desafíos Ahora que lo pienso Puede ser una buena cosa por hacer Porque creo que empieza no muy difícil Y con un poco de suerte Podemos llegar a el mapa Todos los Disgaea Tienen su mapa de farmeo El mapa de farmeo de este Disgaea Es Cueva de los desafíos 3 Ese es El mapa Y me facilitaría las cosas Llegar hasta allí No podremos superar toda la cueva De desafíos Porque escala muy rápido Pero con llegar a La 3 me sirve Tengo que mirar qué nivel tienen los enemigos ahí Necesito mirar qué nivel tienen Porque una vez que llegamos a ese nivel Ya está, se acabó el juego Ahí es donde nos quedamos Aparte, o sea, el próximo día Mundo de objetos Y el principio De la cueva de los desafíos Ya veremos Ya veremos Pero bueno Terminamos aquí Y ya digo Seguramente el jueves Hacemos esas dos cosillas Como ya digo Esto es un final 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 Así que Nuestra única opción Es continuar Volver a empezar la historia Por lo tanto Robar ese armadura Puedes hacerlo Pero Si luego quieres volver atrás A la partida guardada anterior Pues No lo conservas No voy a guardar datos No voy a hacer nada Y el próximo día Volveré con la otra partida Evidentemente Con el nivel normal Y decente A Desbloquear esas cosas Para que ese nivel Deje de ser normal Y sea más indecente Nada Nos vemos el próximo día Hasta luego Adiós 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 Adiós